Buenos días, buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos hoy en la oficina de una motaxi. Aquí estamos por la parada de entrada del IVAN y con todos sus compañeros del sector motoconcho. Están aquí hoy por la muerte del compañero que los delincuentes mataron en lo que es el sector de Repaldo Rosa, que son motoconchitas, que le quitaron la vida, le quitaron su motor. Aquí tenemos sus padres y nuestros compañeros que nosotros queremos que se haga justicia, que no sean impunes, que sean apresados. No importa si sean menores, no importa que sean familia de quien sea. Nosotros les pedimos a las autoridades del municipio de que esas personas sean apresadas y sean sometidas a la justicia. Aquí tenemos al presidente de la parada que va a decir algo. Primeramente, mi nombre es José Medina, presidente de la parada de entrada del IVAN. Y estamos aquí en una mototaxi con los demás compañeros porque estamos indignados al ver que nos mataron un compañero y hasta el día de hoy solamente hay una menor presa que están a punto de descargar. No podemos permitirle eso, lamentablemente que no. ¿Por qué? Porque entendemos que la policía y la autoridad están defendiendo a la menor que una participe y es de un asesinato. Así que le hago un llamado a Gianni Veranice, el presidente, y a la autoridad competente para que tomen carta en el asunto. Queremos a ese delincuente preso y que paguen por su delito. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, Arimendi Vasquez-Tever. Le estamos informando que esa joven que ellos tienen detenida presa, que tienen que ver cómplice con lo que hicieron el homicida. Nosotros queremos también que sigan buscando a los otros que tienen que ver con eso porque ya han puesto dos abogados a favor de ella para querer soltar y no queremos que la suelten. Queremos que se haga la justicia, que ella busque a los otros que tienen cómplices con ella. Necesitamos que pague por los hechos que cometieron esos criminales. La policía en este sector hace su trabajo, la verdad hay que decirla. Pero desde que cae a manos ya de la justicia, los códigos procesales penales, de su código aquí de la Constitución, le dan el derecho a los delincuentes. Entonces necesitamos que nos apoyen toda la persona que tenga que ver con el sector de justicia, apoyando a la persona seria de trabajo. Mire su padre aquí, su compañero de la víctima. Queremos que no se quede impune el caso, que se le dé seguimiento, como se debe. Ya ustedes saben. Porque en este caso a lo que están dando, yo reconoce, como dijo la mamá de la muchacha el día que llegamos allá a la policía de la Atenean. No, fue un haitiano que mataron, como que el haitiano no vale, porque yo me confundieron al Cepri, entonces yo me confundieron a mí como que era haitiano, como que mi hijo era un perro, porque era abortado. Y ella, además te cuentes, ella se reveló, ella lo que quería, era como, seguro se dice, matándolo cuando ella me hizo. A mí no que, gracias a que un policía y el picaro entró y me dijo, no existe gente, porque ellos no nos dieron boca para hablar. Y todavía ayer, cuando subía el caso, me dijeron que subiera allá. A mí no, yo no tuve, a mí no me dien palabras de nada, no tuve palabras de nada. Yo con quien comunicaron, fue con ella la, la que estaba presa, fue con quien comunicaron, era la que estaban hablando. Y en ese caso a ella le están dando más derechos que yo, que soy el papá de mi hijo, que me lo echaron a perder, le está criatificado en su vida. Es una niña chiquita pasando trabajo, una mujer pasando trabajo abandonada, porque estaba de su vida, un hombre que era lo que viviera, afanando en su motoconjo para conseguir su vida de su hija. Ella tiene que buscarlo, que la mataron a hacer. Necesitamos justicia ahí, justicia, que se haga justicia, coño. Justicia, que tenemos justicia. Justicia, justicia, que tenemos justicia. Que ella busque a los que la mandaron a buscar motoristas, ella tiene que buscar a los que la mandaron a buscar motoristas, tiene que estar preso, a ella no las pueden soltar.